Lo más difícil pero lo más importante cuando llega el momento de la predicación es la disposición interior, es la oración interior. Es decir, esa hambre, ese deseo tuyo de recibir. Eso es lo más importante pero también es un poquito lo más difícil. Entonces, sobre la base de la oración que ustedes han hecho sobre la base de la historia que cada uno tiene vamos a pedir la gracia de orar, orar desde el corazón. Vamos a pedir la gracia de orar desde el corazón el anhelo profundo el hambre de Dios Dice el Salmo 63 Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua Señor Jesucristo Tú eres nuestro alimento pero para alimentarnos de ti necesitamos hambre Yo te pido Señor Danos el hambre y después danos el alimento María Santísima Tú que eres la gran oyente de la palabra En ti la palabra de tal manera habitó que se hizo hombre María Santísima Tú acompañaste a los apóstoles en su oración en Pentecostés Acompáñanos en este momento Que el fuego que arde en tu corazón inmaculado Lo sientan nuestros corazones Y nuestras plegarias se eleven hacia el Altísimo Santos Ángeles de Dios Especialmente invocamos a nuestros santos ángeles custodios Aparten de nosotros las distracciones propias de la memoria de la imaginación Porque cuando llega un momento de gracia Siempre se nos ocurren todas las cosas que están pendientes Lo que quedó por hacer en la casa lo que está pendiente en mi trabajo en los hijos el esposo la esposa el novio la novia Ángeles de Dios ayúdennos a repeler cualquier espíritu de distracción Sellamos este lugar con la sangre preciosa de nuestro Señor y una vez más con amor invocamos la protección de María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios vena por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén siéntense por favor hermanos después de 30 años de amor y servicio prácticamente oculto en su pequeña ciudad de Nazaret donde fue criado Jesús va al lugar donde Juan está bautizando después movido por el Espíritu va al desierto como rehaciendo el camino de Israel y sobre todo declarando la victoria de Dios por encima de las insidias del demonio y después de ese tiempo en el desierto cuando Juan fue apresado nos cuenta el evangelista San Marcos que Jesús empezó a predicar y empezó a predicar con un mensaje muy sencillo muy claro el reino de Dios se ha acercado conviértanse y crean la buena noticia crean en el evangelio esa fue la primera enseñanza esa fue la primera predicación de Jesús los tres elementos el reino de Dios se ha acercado conviértanse crean en el evangelio hoy amigos después de la amable invitación que he recibido y que agradezco vamos a centrarnos en esa palabra conversión y vamos a empezar por entender lo importante que era para Jesús esta palabra esta palabra está en el centro del corazón de Jesús conviértanse y crean en el evangelio Jesús inició su ministerio con muchos milagros y la gente se alegraba al recibir las sanaciones los milagros pero los evangelios nos cuentan que los milagros no eran el objetivo último de Cristo hay un pasaje que me impacta mucho y que cuenta la desilusión de Cristo cuando la gente se quedaba solamente en los milagros como él se movía por toda esa parte de Galilea este pasaje del evangelio nos cuenta de algunas poblaciones Corozain Betsaida Cafarnaún puedo recitar el texto de memoria decía Jesús hay de ti Corozain hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido estas dos ciudades que menciona Cristo eran dos poblaciones de los fenicios que eran grandes comerciantes grandes navegantes y gente entregada a la brujería Jesús afirma que los milagros que se han hecho en Corozain y en Betsaida son tan grandes que hubieran dado como para la conversión de una tierra entregada a la brujería la tierra de los fenicios las ciudades de Tiro y Sidón y continúa diciendo nuestro Señor y tú Cafarnaón crees que vas a escalar al cielo al infierno vas a parar todo esto está en el Evangelio porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti subsistirían hasta el día de hoy es decir que los milagros de Cristo las sanaciones las liberaciones los signos extraordinarios que realizó Cristo eran el comienzo eran una invitación una invitación para que la gente se convirtiera porque no hay la menor duda de que el dolor de Cristo era que la gente se quedaba con el milagro pero no cambiaba de vida buscaba la sanación pero no cambiaba de vida le encantaba lo espectacular pero no cambiaba de vida Cristo quiere tiene como propósito que nuestra vida cambie que nuestra vida sea diferente no basta con oír en otro pasaje del evangelio esta vez en San Mateo encontramos que Cristo dice estas palabras muy reveladoras el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica les voy a decir a quien se parece se parece a un hombre que construyó una casa sobre arena vinieron los vientos se desbordaron los ríos y la casa se hundió el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece en cambio a aquel hombre que edificó sobre roca vinieron los vientos se desbordaron los ríos pero aquella casa resistió y es curioso ese pasaje porque la impresión que yo tengo amados hermanos es que se suele entender mal la gente cree que es un asunto de entender la palabra comprender el mensaje o tener mucha fe todo eso se entiende todo eso es parte pero ¿cuál es la gran diferencia entre el que edificó sobre arena y el que edificó sobre roca cuál es la gran diferencia la obediencia la práctica el uno o yo seguramente entendió pero no puso en práctica el otro o yo seguramente entendió y si puso en práctica es decir que Jesús quiere que nuestra vida sea diferente en otro pasaje dice no basta con que me digan señor señor y dice hay que hacer la voluntad de mi padre hacer obedecer cambiar de vida la conversión no es en su esencia un acto puramente intelectual o puramente emocional es una nueva vida en la que se actúa de otra manera actuar de otra manera para terminar esta introducción sobre la importancia de la conversión yo creo que es bueno recordar otro pasaje dice Cristo que cuando un demonio sale de una persona da vueltas tratando de encontrar reposo como no haya reposo busca otros siete demonios peores que él y se vuelven a entrar a la persona y termina Cristo diciendo y la condición de esa persona llega a ser peor de lo que estaba antes podríamos decir que ahí Cristo está describiendo el peligro de las conversiones a medias la parábola del sembrador también nos habla en esos términos nos dice que hay gente que ni siquiera recibe la palabra porque está distraída por eso empezábamos haciendo aquella oración pero luego nos dicen que hay gente que si acoge la palabra pero no tiene raíz y cuando llega el sol fuerte se seca otras personas reciben la palabra pero cuando empieza a crecer la palabra junto con ella crecen cardos y espinas que ahogan la planta y esto también nos está enseñando algo importante y es que el proceso de la vida cristiana se puede frustrar o dicho de otra manera empezar no es llegar empezar es lo más importante porque sin eso no hay nada pero empezar no es llegar muy consciente de esto era el apóstol San Pablo cuando dijo esta frase hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de Dios y Cristo también dijo con la perseverancia salvaréis vuestras almas y perseverar que es perseverar no es empezar perseverar es lo que viene después de empezar todos estos pasajes que hemos citado de la Biblia toda esta introducción es para que nos demos cuenta de dos cosas que la conversión es indispensable en la vida cristiana y que la conversión es un acto que tiene que sostenerse en el tiempo a través de la obediencia tiene que sostenerse en el tiempo a través de la práctica entonces que vamos a hacer ahora con la ayuda de Dios vamos a hablar sobre son tres puntos ya terminó la introducción ahora vamos a tener tres puntos el primer punto es errores que cometemos en nuestro proceso de conversión primer punto errores segundo punto vamos a comentar cuáles son las mayores dificultades externas externas que dificultan los obstáculos que dificultan avanzar en la conversión y tercero vamos a dar algunas recomendaciones para que la buena semilla que nosotros hemos recibido en nuestros grupos de oración en nuestros congresos en las misiones cada uno de nosotros tiene una historia de amor para que eso no se pierda entonces primero son los errores segundo son los obstáculos y tercero son los consejos entonces vamos con el tema de los errores los errores que se cometen en los procesos de conversión son muchos muchos de esos errores los cometemos de buena fe como sin darnos cuenta pero aquí sucede lo mismo que si una persona va por un bosque y se encuentra unas setas unos hongos que le parecen agradables de comer pero no sabe lo que tienen pueden envenenarse y el hecho de que no sepas pues no quita que te vas también a envenenar bueno entonces vamos con el tema de los errores yo creo que se pueden mencionar unos cinco errores sobre todo cinco errores que cometemos esto lo menciono a partir de la sagrada escritura pero también a partir de mi propia experiencia como misionero y como sacerdote precisamente hablaba con un nuevo amigo que dios me ha concedido treinta y dos años de sacerdocio llevo ya yo conocí la renovación carismática hace cincuenta años en mil novecientos setenta y cuatro para consuelo mío debo decir ya algunos de los aquí presentes habían nacido algunos pero poquitos dicen bueno es decir que tengo alguna experiencia en estos grupos de oración seminarios de vida en el espíritu conversiones milagros liberaciones sanaciones más o menos he visto de toda esa historia que es muy bella errores creo que el error primero es pensar uno que porque ha experimentado una sanación una liberación o un acontecimiento extraordinario ya se convirtió me parece que ese es el primer error que cometemos por ejemplo estuve en una aparición de la virgen por ejemplo recibí don de lenguas en un congreso carismático que se celebró que se yo en Tunja o en Calio donde sea por ejemplo yo tenía una enfermedad terrible yo tenía un problema en mis articulaciones recibí una sanación fíjate que ese es el mismo error que estaban cometiendo los de Corozain y los de Betsaida ellos creían que con el hecho extraordinario ya estaba dada la conversión no experimentar cosas extraordinarias es un regalo del amor de Dios pero eso no garantiza no garantiza que ya esté dada una conversión y te voy a agregar otra cosa ni siquiera garantiza la conversión si eres tú la persona que Dios utiliza como instrumento me impactó mucho lo que decía una vez un sacerdote en una predicación hablando de Judas Iscariote decía Judas Iscariote también hizo milagros Judas Iscariote también expulsó demonios no hay garantía que te han pasado cosas extraordinarias no hay garantía Judas hizo milagros no hay garantía efectivamente la Biblia nos cuenta varias veces que volvían los apóstoles de misión y estaban felices hasta los demonios se nos someten cuando cuando Cristo envió a los apóstoles les dijo vayan y curen a los enfermos tú no Judas ese no es el texto que encontramos en la escritura Judas hizo milagros no confundamos lo extraordinario con la conversión segundo 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 error que uno comete no confundamos el sentimiento intenso o sea la emoción no confundamos la emoción con la conversión hay cosas que nos pueden emocionar mucho predicaciones canciones lugares recuerdos eso todavía no garantiza la conversión de hecho esa es una gran preocupación que hoy tenemos muchos sacerdotes porque hay una serie de movimientos supremamente interesantes donde la gente realmente vive procesos de conversión piense usted por ejemplo en toda la obra que hacen los retiros de Juan 23 los cursillos de cristiandad Emaús hay muchos y si hay una cosa que es bonita es ver por ejemplo en los retiros de Emaús cuando empiezan a tomar el micrófono y a dar sus testimonios eso es muy bonito a uno siempre le impresiona un poquito más ver a los hombres llorando no estoy diciendo que las mujeres sean unas lloronas no pero impresiona un poco ver a los hombres llorando ver a un hombre que se le quiebra la voz y que dice delante de toda una asamblea esto me ha tocado escucharlo a mi hermanos yo no sabía lo que tenía y estuve a punto de perder y por eso aquí delante de todos a ti se refiere a la esposa vamos a suponer que se llama Rosalba a ti Rosalvita yo te quiero pedir perdón y se arrodilla y todo te quiero pedir perdón nunca te valoré lágrimas abundantes Rosalvita se levanta ella dice lo que tanto le pedí a mi Dios por fin verlo de rodillas gran abrazo fotos pero la pregunta es que sigue después de las emociones y precisamente uno de los peligros que hemos tenido especialmente en la renovación carismática es la fractura entre la oración comunitaria o la oración del grupo y la oración personal porque en la oración comunitaria imagínense gente que toca esa guitarra que la hace hablar voces afinadas equipos de sonido extraordinarios se oyen esos cantos uno se conmueve llora se suena todo muy bonito cuando luego usted va a orar en su casa usted dice que va a cantar dice que va a cantar la segunda voz se la hace se la hace el perro del vecino usted no siente lo mismo la conversión no puede depender del sentimiento entonces que pasa que muchas personas siguen asistiendo al grupo pero la oración personal de para abajo de para abajo de para abajo y entonces cada vez que venimos al grupo tratamos de recuperar por ahí algunas algunas brasas encendidas pero no funciona no funciona tan fácilmente y luego el grupo mismo empieza a decaer empieza a decaer porque el corazón que no ora es como leña mojada y yo conozco muchos grupos he conocido muchos grupos que pasa cuando tu no oras eres leña mojada y cuando llegas al grupo cada vez cuesta más trabajo encender la hoguera uno puede encender fuego con leña mojada pero cuesta un trabajo bárbaro porque primero tiene que haber mucho fuego en otras brasas hasta que al fin se seca la madera y cuando ya se ha secado ahí si empieza a arder eso cuesta mucho trabajo entonces escriban para las personas que están tomando apuntes que son varias escriban por favor eso si dejo de orar soy leña mojada coma soy peso muerto en mi grupo porque entonces yo llego al grupo pero llego a que otros me calienten entonces si yo llego como leña mojada yo dependo de que usted esté ardiendo y usted esté ardiendo y usted esté ardiendo si ustedes están ardiendo en el amor de dios y yo llego al grupo como leña mojada entonces ustedes con el fuego que traen van secando la humedad que yo traía y después yo mismo entro en oración y entro en alabanza pero pero que cree usted que va a suceder a medida que más gente se vuelve leña mojada y más leña mojada hay un momento en el que el grupo mismo empieza a apagarse porque es muy difícil lograr ese fuego y Cristo dijo fuego he venido a traer a la tierra y cuanto quisiera que ya estuviera ardiendo entonces llevamos dos errores que se cometen en la conversión depender de lo extraordinario depender del sentimiento tercero el tercer error hasta cierto punto es el contrario de lo que acabo de decir del sentimiento a muchos grupos de oración llegan personas que tienen una cierta preparación intelectual profesional una mente analítica y hay gente que se da cuenta de la solidez de las enseñanzas de nuestra amada iglesia católica gente que se da cuenta que de verdad nuestra fe es tan preciosa como la más hermosa catedral que unidad la que tiene nuestra fe que belleza la que es un catecismo bien entendido una teología bien estudiada eso es una hermosura pero hay un peligro cual peligro que usted empiece a pensar que como ya usted tiene las cosas claras y por consiguiente nadie lo va a convencer no importa cuántas veces lo visiten los testigos de Jehová los mormones los evangélicos no importa esa prima pentecostal que usted tiene no importa ese sobrino que ya abrió su propia iglesia usted no va a salir de la iglesia católica eso usted ya lo tiene muy claro porque usted tiene muy claro el mensaje pero mire este peligro el peligro es que usted considera que basta con el acto intelectual yo ya tengo las cosas claras hay un chiste que repito muchos lugares ya me lo habrán oído tal vez esto sucedió en España iban unos evangélicos evangelizando dicen ellos puerta a puerta y llegaron a casa de un cierto señor y empezaron a hablarle que recibe al señor jesucristo que arrepiéntete que cristo viene pronto y este hombre los escuchó unos minutos y después les dijo chicos no perdáis vuestro tiempo si yo no creo en mi iglesia que es la verdadera que voy a creer en lo oeste eso muestra algo muy importante que uno puede tener una convicción intelectual pero la convicción intelectual sirve como de última barrera para que no te lleven a otro grupo a otra confesión a otra iglesia a otra cosa sirve para eso pero pero ¿dónde estás sirviendo tú? ¿dónde estás evangelizando tú? ¿dónde estás transmitiendo tú la buena noticia? entonces hay gente que cree que la conversión equivale simplemente a la apologética sabemos que la apologética es el estudio sistemático de las razones para defender nuestra fe y para defender la iglesia la apologética no explica la fe únicamente la organiza y la defiende el misterio de la fe siempre es inagotable y trasciende toda inteligencia creada entonces ese es el tercer error en la conversión creer que porque yo tengo las cosas claras yo soy muy inteligente yo ya le entendí y en esto también hay un peligro para los grupos amados hermanos tenemos que cuidar mucho el servicio de predicación en los grupos porque si la predicación se vuelve repetitiva si se vuelve pobre si carece de esa capacidad de inspirar y de responder tenemos un gravísimo peligro el gravísimo peligro pues es que la gente empiece a sentir que no tiene que no tiene realmente sentido seguir viendo a la comunidad por eso hay que tener en nuestros grupos me estoy anticipando la parte de las respuestas hay que tener predicación de muy buena calidad ciclos yo siempre les propongo a los grupos de oración tengan ciclos de predicación vamos a dedicarnos en este año por ejemplo a las cartas de san paulo vamos a dedicarnos este año a san lucas vamos a dedicarnos este año a tal parte del catecismo vamos tener ciclos de predicación porque para evitar la tentación de aquellos que como son muy formados y muy esquemáticos y muy analíticos cuando empiezan a sentir que la predicación se repite y se repite entonces dicen más hago yo en mi casa pero en la casa no van a leer a santo tomás en la casa no van a leer a san agustín en la casa van a conectarse a un sistema de streaming y entonces lo que van a hacer es darse un banquete de películas no un banquete espiritual así que mis hermanos cuidado con eso llevamos tres errores vamos con el cuarto el cuarto error en la conversión es la intolerancia frente a nuestro prójimo es necesario que entendamos que todos somos caminantes y yo he conocido ya muchas personas que después de un proceso de conversión dicen bueno pero que pasa que llegamos al grupo y yo veo que hay mucha hipocresía yo veo que hay egoísmo yo veo que hay codicia yo veo que hay problemas de sexualidad yo veo que hay infidelidad matrimonial yo veo que hermanos el proceso de conversión no te dio la entrada al club de los perfectos el proceso de conversión te dio entrada al club de los caminantes pero hay que caminar claro esto no debe utilizarse como un pretexto para la mediocridad entonces hay personas que por la intensidad del sentimiento que tuvieron por la manera como se convirtieron por la alegría que sintieron en cierto momento consideran que ya llegaron llegué al grupo de los perfectos todos son tan perfectos y no no somos perfectos como decía hermosamente un predicador si la iglesia estuviera hecha de perfectos yo no cabría ahí entonces mis hermanos ese es otro error que se comete en la conversión tenemos que tomar conciencia de que si hemos tenido la gracia de un proceso de conversión nosotros estamos en camino y la gran pregunta que uno tiene que hacer es yo como puedo ayudar no vayamos a nuestras comunidades no vayamos a nuestros grupos a ver con que me convencen esta vez que me van a dar esta vez el presidente asesinado de Estados Unidos John F. Kennedy se hizo famoso por muchas frases una de las cuales era deja de preguntar que pueden hacer los Estados Unidos por ti empieza a preguntarte tú que puedes hacer por los Estados Unidos bueno cambiando lo que hay que cambiar eso es lo que queremos decir aquí tú que estás sumando tú que estás sumando dentro de la comunidad entonces cuarto error en la conversión el creer que llegué al club de los perfectos y por consiguiente la intolerancia frente a la imperfección y el quinto error en los procesos de conversión quinto gran error es volvernos espectadores es decir pensar que simplemente iremos a recibir y a recibir y a recibir hermanos la gente que está aportando en un grupo de oración en una comunidad está sacrificando de su tiempo y muchas veces de su dinero si por ejemplo hay un ministerio de enseñanza o de predicación en un grupo las personas que están preparando esas predicaciones tienen que quitarle tiempo al sueño o quitarle una parte de tiempo a los hijos o una parte de tiempo al descanso las canciones no se ensayan solas hay gente que está sacando tiempo para eso entonces a veces uno puede tomar una actitud pasiva ese es el quinto error la conversión pasiva y una gran parte de la cultura actual nos forma para que seamos pasivos yo siempre cuento esta historia cuando yo apenas estaba iniciando primeros pasos en mi comunidad dominicana fuimos a visitar te estoy hablando del año 84 85 hace 40 años fuimos a visitar una zona rural de Boyacá y me llamó mucho la atención que ese día algo se celebraba en esa vereda no era un pueblo era una veredita en esa vereda se celebraba algo la gente estaba claramente entusiasta alegre lo que más me llamó la atención es que la manera de celebrar la fiesta ellos era con los instrumentos de ellos mismos o sea uno llevaba una guitarra otro llevaba un triple otro llevaba distintos instrumentos no ponían un equipo de sonido no contrataban un dj no había dj había un muchacho de esos campesinos me parece estarlo viendo tendría 17 años ni siquiera se quitaba la ruana para tocar la guitarra se la echaba un poquito de para atrás pero era un maestro con ese instrumento que quiero decir con esto que hace 40 años la gente era capaz de construir el rato amable construir la diversión yo le escuchaba historias a mi mamá mi mamá era de del Atlántico de Barranquilla de ahí al lado de Soledad de ahí era mi mamá y mi mamá vivió la época en que las fiestas de los jóvenes eran así quién es el que sabe tocar bien la guitarra fulano que la lleve el otro que lleve tal cosa tocaban ellos y bailaban con esa música esa era la música porque estoy diciendo esto porque nosotros vivimos en la época de la pasividad y sabe por qué nos quieren pasivos porque el pasivo es un consumidor y el consumidor paga por eso nos quieren pasivos por eso nos hemos acostumbrado a que la música venga enlatada entonces la manera de tener música de fondo no tengo nada contra esa empresa tener música de fondo spotify premium ya está la manera de tener una fiesta de cierto nivel se contrata un dj que tampoco va a producir música él va a mezclar música se pone esos audífonos y es en un movimentico y ahí sale la música esa pasividad nosotros la llevamos a la iglesia y nos acostumbramos a ser espectadores repasemos los cinco errores y pasamos a la siguiente parte ¿cuáles eran los cinco errores? el primero creer que la conversión es lo extraordinario segundo depender del sentimiento no es que estén mal los sentimientos pero uno puede depender de eso tercero el intelectualismo yo ya tengo todo claro no tengo que ir al grupo a mi nadie me va a convencer de nada yo ya sé cómo son las cosas cuarto no entendí cómo es la intolerancia intolerancia porque creemos que llegamos al club de los perfectos y el quinto error espectadores nos volvemos pasivos yo noté eso ya en mis tiempos y ya sé que me van a hacer en mis tiempos ¿sabe cuándo noté eso la primera vez? yo estaba empezando a volver a los grupos de oración año por allá 83 estaba volviendo a los grupos de oración y me acuerdo que saliendo de un grupo comentaba un muchacho era muchacho en esa época ya en este momento es abuelo y mire lo que decía estuvo bueno el grupo usted que dice detrás de esa frase estuvo bueno el grupo eso es lo mismo que el que va a una película estuvo buena la película o va un partido de fútbol estuvo bueno el partido o va un banquete estuvo buena la comida es decir yo voy como espectador yo voy a consumir cinco errores pasemos a nuestro siguiente capítulo el mundo en el que estamos realmente hace difícil los procesos de conversión y yo voy a tratar de jerarquizar en unos tres o cuatro puntos lo que estimo que son las peores dificultades para avanzar en la conversión por ejemplo para mí está muy claro el primer obstáculo externo ya vemoslo así social cultural que está haciendo un daño terrible y es un verbo que ustedes y yo hemos oído en las redes sociales el verbo normalizar 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 la invitación a normalizar es la invitación a no luchar es la invitación a resignarse es la invitación a ser pasivos más pasivos eso es normalizar y el mundo va normalizando las cosas por los medios de comunicación por ejemplo por las redes sociales por ejemplo todo se va normalizando parejas del mismo sexo o de distinto sexo todo aparece al mismo nivel casarse separarse es una noticia que no hace parpadear a nadie vamos normalizando las cosas mire por ejemplo el caso de la eutanasia se va normalizando en las noticias se va normalizando me contaba con gran tristeza mi hermano mayor de un compañero suyo educado como mi hermano y como yo en colegio de sacerdotes pues este señor amigo de mi hermano mayor tenía el papá muy enfermo y el papá le avisó a la familia yo voy decayendo en mi enfermedad no sé que enfermedad tenía y mire estas palabras que suelta este señor mientras yo me pueda valer un poquito por mi mismo ahí vamos bien pero si yo llego a perder dominio de esfínteres acabo con mi vida era una enfermedad degenerativa alguna cosa neuronal o muscular o lo que sea efectivamente llegó el momento en el que él perdió control de esfínteres o sea le tocaba pañal y todas esas cosas que obviamente no son amables para nadie que hasta cierto punto se pueden mirar como humillantes aunque uno debería salir de ese modo de pensar pues este señor puso fecha a su muerte y le avisó a la familia tal día acaban conmigo y se despidió y se mató Colombia pero hay otra cosa todavía peor el hijo que ha participado de movimientos apostólicos y movimientos eclesiales el amigo de mi hermano le dice a mi hermano bueno fue la decisión de mi papá yo lo entiendo sin ningún remordimiento sin ningún dolor sin ninguna preocupación sin ninguna entonces a medida que se van multiplicando esos casos esos casos que cada vez son más impactantes para quienes hemos tenido alguna formación moral las cosas se van normalizando mire esta historia de otro colegio de Colombia un muchacho un niño que entonces les dice a los papás que él se considera niña pero que ya tiene un grupo de amigas otras compañeritas del curso que le están ayudando a hacer su transición porque esa es la palabra que ahora se utiliza la transición que quiere decir que para esas niñas eso es perfectamente normal y lo único que hay que hacer es recibirlo y enseñar a este niño a que sea niña vístete así cruza la pierna así mueve las manos así le están enseñando a ser niña las otras niñas y todos están tranquilos a medida que se van normalizando esos comportamientos extremos todos vamos normalizando todo pero le voy a agregar otro ejemplo que mucha gente no me lo entiende y que es muy complejo y es lo que sucede con los hijos yo conocí en nuestra querida Colombia me encontré con este caso tan hermoso y ya verá usted seguramente usted puede estar en desacuerdo con lo que yo le voy a contar y con la decisión que tomó una mamá yo estaba de misión en una población de Colombia prefiero no decir nombres ni departamento y la persona que me invitó una señora muy formada en su fe lo mismo que su esposo ella lidera un grupo muy interesante allá me comentó de su drama personal para que usted vea lo que es la normalización y como la normalización se nos va entrando por todas partes mire lo que sucedió el hijo de ella uno de los hijos de ella estaba pensaban ellos felizmente casada pero este hombre después de tener uno dos tres hijos con la esposa se separa y la razón por la que se separa es porque ha caído bajo el influjo el impulso el gusto de una chica obviamente mucho más joven mucho más bonita que el estado actual de la esposa entonces este muchacho abandona su hogar abandona su esposa se une a una nueva mujer cuando llegan las fiestas las reuniones familiares entonces él le dice a la mamá algo presentía le dice a la mamá bueno mamá yo quiero ir claro a la cena de navidad por decir algo yo quiero ir a la cena de navidad me parece que es bueno avisarte que voy a ir con fulanita la nueva la nueva así es como se normalizan las cosas que hacen la gran mayoría de las mamás y estamos hablando de mamás católicas y yo sé que este tema es controversial pero también sé porque le estoy diciendo lo que le estoy diciendo entonces la mayor parte de las mamás que es lo que hacen bueno pues ese es mi hijo y esa es la situación de él entonces que venga con la nueva pues sabe lo que le ha dicho esta mamá al hijo tú serás hijo mío toda la vida y a ti te voy a amar y a ti te voy a recibir pero yo no puedo ser cómplice del adulterio en el que tú estás no puedo ser cómplice del daño que le estás causando a tus hijos que son también mis nietos y no puedo ser cómplice de la injusticia con la que tú has tratado a una mujer que te entregó lo mejor de su juventud y que te entregó su amor y fidelidad a ti te recibo a esa mujer con la que estás no la recibo en mi casa como si fuera tu esposa pero tomar esa decisión no es fácil y es que esa decisión es la que también están viviendo otros papás en otros campos hace poco me hablaba por ejemplo un papá de lo que está viviendo con su hijo siempre fueron muy amigos de su hijo o sea además de ser papá e hijo eran muy cercanos afectivamente y él si empezó a notar algunas cosas en el hijo bueno el hijo se declaró homosexual y el hijo la misma historia que quiere que le aprueben la pareja eso es lo que hace que nosotros normalicemos entonces hablábamos con esta señora que Dios la bendiga y la fortalezca ella no sabe todo lo que yo la admiro porque sé lo que es el corazón de una mamá y cómo sufre hablábamos con esta señora y decíamos démonos cuenta por favor que en algún lugar hay que trazar la raya ustedes saben que hay proyectos que quieren imponernos la pedofilia o pederastia en este país cuando ustedes ven la banderita esa de colores ya saben de qué estoy hablando ustedes noten que la banderita esa desde hace bastantes meses ahora aparece con un triángulo y ese triángulo tiene unos colores especiales una especie de fucsia una especie de negro una especie de gris esos son los colores del movimiento pedófilo mundial y ahí está entonces yo te digo una cosa si yo te digo que no es bueno que recibas a la segunda tercera esposa de tu hijo seguramente tú me dices padre usted está muy rigorista usted está medio fariseo padre no sé de dónde sacaron a ese padre por favor devuélvanlo a su sepulcro usted puede pensar eso pero yo le digo una cosa si un día el hijo suyo le dice papá quiero ir con mi pareja y su pareja es una niña de 11 años también la recibe todo hay que recibirlo todo hay que aprobarlo todo hay que aplaudirlo hay que trazar la raya en algún lugar y es mejor que entendamos que la raya hay que trazarla donde hay que trazarla es decir donde Dios la trazó y eso no es rigorismo y por qué no es rigorismo porque dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel si yo le digo al malvado vas a morir y tú no se lo adviertes él morirá pero a ti te cobraré cuentas eso está en el profeta Ezequiel entonces yo sé que son actos heroicos claro que son actos heroicos pero es que para qué crees que está el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en ti para que tú tengas la capacidad de heroísmo si el Espíritu Santo no te da capacidad de coherencia y de heroísmo llámalo otra cosa llámalo sensación llámalo gusto lo que sea el Espíritu Santo es espíritu de santidad y es el que nos hace santos entonces cuál es el gran obstáculo apenas voy a mencionar tres o cuatro les dije cuál es el gran obstáculo hoy la normalización y la normalización se nos mete por redes sociales la normalización se nos mete por las leyes yo recuerdo siempre cuento esta historia estaba yo en un encuentro pro vida en España y se acercó una muchachita una española bastante arrogante bastante empoderada ella intercambiamos dos o tres argumentos uno siempre termina diciéndoles lo mismo es que el bebé que está dentro de la mamá no es ella no es parte de su cuerpo o sea eso es ciencia básica básica y ella cuando se vio esta muchachita española cuando se vio sin argumentos me dice pues aquí en España ya es legal se dio la vuelta y se largó eso hace que la gente normalice porque para muchas personas lo legal significa lo moral y lo moral significa que está aprobado y que por consiguiente se puede hacer el gran obstáculo hoy es la normalización la normalización entra a través de medios de comunicación a través de redes sociales a través del entretenimiento yo les quiero contar una cosa hacia los años 2003 2004 2005 o sea hace 20 años yo tengo predicaciones mías grabadas en que yo contaba y no es que yo sea ningún genio ni me considero profeta pero yo tengo predicaciones grabadas donde yo decía pónganle cuidado a lo que están haciendo cuando en las películas en las series en las novelas era una norma aquí en Colombia aquí en Colombia era una norma que siempre había un personaje homosexual y siempre el homosexual era simpaticísimo era chistosísimo es que a través del entretenimiento y a través de hacerte reír te quitan las aduanas te quitan los criterios te bajan el discernimiento y tú no sabes los caballos de Troya que te entran bueno normalización entonces a través de medios de comunicación a través de redes sociales a través de los amigos ustedes vieron la batalla que viven hoy los adolescentes es una cosa brutal brutal si para nosotros a veces estos problemas morales nos ponen como en duda y uno dice verdad hola que hace uno verdad y a veces se miran las parejas y dicen oiga mija que vamos a hacer ante esto que se hace usted como lo ve si a nosotros a veces estos temas morales nos dejan perplejos imagínese lo que pasa por la cabecita de un niño de 12 13 años como pasa en Bogotá y en otros sitios en colegios públicos donde ya tenemos niños y niñas de 12 13 años adictos a la marihuana yo he tenido que atender niños siempre voluntariamente nunca obligo a nadie yo he tenido que atender niñas de 14 años con unos conflictos de identidad sexual bárbaros entonces que pasa que los hijos de ustedes y los sobrinos de ustedes son una generación que tiene muy poca formación muy pocos argumentos y unas exigencias desde el punto de vista moral casi inconcebibles exigencias que a muchos de nosotros nos hacen incluso preguntarnos seriamente todo eso influye los los famosos influencers ay Dios mío yo me mantengo en redes sociales no sólo para predicar sino también para observar y perdí la cuenta de la cantidad de personajes de farándula y modelos y todo eso que por congraciarse con su audiencia o eso piensan se presentan como absolutamente tolerantes de cualquier orientación sexual de cualquier opción de aborto cualquier cosa para no perder likes para no perder suscriptores o seguidores a mí no me van a convencer pero una chiquita de 12 13 años que esté pegada del instagram y esté mirando una y otra y otra de estas influencers dígame qué impacto tiene eso por una buena razón en algunos países ya están prohibiendo el uso de celulares dentro de las instalaciones no pueden prohibir el uso de celulares en las casas claro segundo obstáculo segundo obstáculo externo que dificulta gravemente el tema de la conversión hermanos puede parecer algo muy pequeño pero la cultura de la comodidad y del individualismo hace que cada vez nos cueste más agruparnos ir a la asamblea participar del grupo vivimos en la época de la comodidad adictiva vivimos en la época del sofá si se fuera a hacer una estatua a los hombres de este tiempo a la gente de este tiempo probablemente habría que utilizar un sofá y un control remoto eso somos la cultura de la comodidad y de la satisfacción fácil e inmediata y las dos cosas van en contra del mensaje cristiano comodidad fácil e inmediata porque tanta facilidad hace que nosotros nos predispongamos para no esforzarnos y resulta que la conquista de la virtud y resulta que la conquista de la fidelidad siempre requiere esfuerzo aprender a ser fiel como sacerdote como consagrado como esposa como esposo siempre tiene esfuerzo no es fácil ser fiel empezando por lo más sencillo la simple guarda de los sentidos entonces que pasa que si no tenemos otra cosa que la cultura del inmediatismo y de la facilidad entonces nosotros esperamos que se oprima un botón y que ya llegue la efusión del espíritu entonces aquí un botón y ya ya estoy lleno del espíritu la comodidad el inmediatismo el facilismo nos hace un gran daño y el tercer y último obstáculo que voy a mencionar es el medir el éxito en términos completamente materialistas cuando el éxito se mide en términos de cuánto dinero ganas cuando el éxito se mide en términos de cuál es el puesto que ocupas en una empresa cuando el éxito se mide en términos de a cuánta gente tienes a cargo cuánto estás viajando cuando el éxito se mide en términos materiales solamente materiales la conversión queda como una especie de recuerdito por allá en el pasado por allá atrás queda pasemos a los consejos entonces cuáles fueron los tres obstáculos que mencionamos uno que subrayé muchísimo la normalización que es la que más daño nos está haciendo segundo la comodidad individualista e inmediatista y el tercer daño que estamos recibiendo el materialismo en el que estamos el medir el éxito en términos materiales ustedes no crean que esto está sucediendo únicamente en gente adulta yo he conocido muchachas jovencitas que a sus 14 15 años cuando probablemente están apenas iniciando una vida afectiva miden a sus posibles parejas en términos económicos tan claro como eso a dónde me invita cuánto dinero gasta cómo se viste y ahí miden ahí miden al caballero los hombres muchas veces no se preocupan tanto o inmediatamente por lo económico de ella pero sí por otro aspecto de materialismo el cuerpo el cuerpo tiene que ser hermosa entonces él buscando la reina y ella buscando el millonario y sucede y sucede y tiene repercusiones recomendaciones cerremos esta predicación con algunas recomendaciones prácticas que creo que son más o menos obvias a partir de lo que hemos dicho de los errores y de los obstáculos recomendaciones la primera y obvia la primera y más obvia nada puede reemplazar tu oración personal preferiblemente en contacto con la Biblia la renovación carismática que yo conocí años 1974 a 1984 era caracterizada porque el carismático típico iba con su Biblia a todas partes por eso les decían que si eran evangélicos hoy tenemos unos aparatos maravillosos que se llaman celulares seguramente usted tiene la Biblia ahí en el celular la pregunta es si la lee cada cuánto con qué extensión con qué cercanía nada puede reemplazar la oración personal y hay que entender que la oración personal es la única la única herramienta que Dios tiene para tocar algunos sectores de tu alma lo que no va a llegar por ninguna predicación lo que no va a llegar a través de ninguna canción lo que no va a llegar a través de ningún consejo que te dé ningún sacerdote o amigo Dios te lo va a dar muchas veces en la oración personal por algo están esas palabras del profeta Oseas refiriéndose al pueblo como la asamblea de Dios dice yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón es necesario que Dios nos hable así además la verdad de nuestra mediocridad hablo por mí muchas veces aparece en la oración personal cuando tú intentas orar y ves que no eres otra cosa que un manojo de distracciones y que todo el tiempo estás pensando me hace falta hacer esto me hace falta hacer esto otro me acordé de esto porque perdió Colombia con Argentina fue por ese árbitro cuando tú te das cuenta que estás en un grado de dispersión absoluta y que tu oración es tan mediocre ese ya es un mensaje de Dios para ti ese ya es un llamado de atención para ti cuál es la oración que yo más recomiendo la liturgia de las horas hermanos es palabra de Dios dosificada por favor no es nuestro tema en esta predicación no puedo detenerme en eso busquen hoy hay muchos tutoriales sobre cómo rezar liturgia a las horas dónde conseguir libros cómo rezar online yo mismo publico todos los días en mi blog todos los días publico laudes vísperas oración como se llama lectura espiritual completas yo publico cuatro oraciones diarias todos los días en audio porque estoy convencido de que necesitamos oración pegada a la palabra de Dios después de la liturgia de las horas mi siguiente recomendación es el santo rosario despacio y meditado en los misterios como lo recomendaba San Pablo VI pero que sea tu oración personal eso no es con que yo soy el esposo y ahí mi esposa ella reza bastante ella reza por los dos no señor no señor no sea cómodo no sea mediocre usted señor su oración personal esa es la primera recomendación segunda recomendación información y formación el binomio información formación acérquese a los buenos portales católicos de noticias acérquese a los buenos portales hay que estar siempre cerca de las noticias oficiales de la santa sede porque yo recomiendo eso ¿sabe por qué lo recomiendo? porque estoy aburrido de la cantidad de memes donde dicen que el papa dijo ahora necesitamos santos de blue gym donde carajo dijo eso el papa en ninguna parte que el papa dijo que el otro dijo no infórmese bien tenga dos o tres canales buenos yo recomiendo también a Ciprensa que ahora está vinculado a EWTN yo recomiendo a Ciprensa me parece que Zenit es bueno Aleteia es bueno Religión y Libertad es bueno no todos son de noticias hay varios que son buenos infórmese lo que está sucediendo ahí va a tener muchos temas de oración yo creo por ejemplo que nosotros tenemos que orar con mucho amor por esta etapa final del llamado sínodo de la sinodalidad porque ahí hay cosas interesantes pero también hay una cantidad de goles que nos quieren meter y uno tiene que saber que eso está sucediendo todo católico que haya vivido un proceso de conversión debería poder responder a esta pregunta ¿qué estás leyendo para formarte estos días? para formarte aparte de noticias noticias es una cosa ¿qué tipo de lecturas son buenas para formarse? número uno las biografías de los santos número dos las obras de los doctores de la iglesia mire acérquense a San Alfonso María Ligorio acérquense a San Francisco de Sales acérquense a Santo Tomás de Aquino acérquense a las homilías de San Juan Crisóstomo acérquense a los manantiales limpios buenos me aterra me aterra que si uno habla con un médico que esté ejerciendo la profesión uno le pregunta ¿cuándo fue el último congreso al que usted estuvo? yo he hecho ese experimento nunca pasa más de dos máximo tres años hace dos años estuve en un congreso en Ciudad de Panamá hace año y medio estuve en México o estuve en Lima el médico está actualizándose el abogado está actualizándose un abogado que no se actualiza no sirve ¿sí o no? no sirve ¿por qué creemos que un cristiano que no se forma ese sí sirve? el cristiano que no está formado es un cristiano que tiene las armas oxidadas entonces primer consejo oración personal segundo consejo informarse y formarse tercero asume compromisos específicos en tu comunidad de oración para vencer eso de que somos espectadores asume compromisos específicos si ustedes vienen aquí en familia si ustedes vienen aquí como pareja ayúdense en eso con amor con amor colabórense cuando salgan de aquí ayúdense los que son pareja los que son matrimonio ayúdense ¿qué pudiéramos hacer? ¿tú qué piensas? mira a mí me parece que tú sirves para ayudar en esto para ayudar en esto otro entonces hay que asumir compromisos específicos rompamos esa idea de que voy a ver qué tal está el grupo por favor eso sirve para el cine eso sirve para las ferias de la orinoquía eso sirve para un bazar a ver qué tal estuvo el bazar estuvo como bueno la lechona poquita pero estuvo bueno el bazar entonces asuma compromisos específicos eso es indispensable y cuarto que es el que tal vez puede ser más sorpresivo para algunos reserven tiempos anuales porque sé que no se puede más de una vez al año usualmente para retiro espiritual y otro tiempo al año para servicio misionero no nos dejará oxidar la misión no lo deja oxidar a uno continuamente el estar tratando de ofrecer la palabra de Dios y el enfrentarse muchas veces a la indiferencia el rechazo o la burla eso te hace bien eso tiembla el carácter eso te fortalece entonces cuáles son las preguntas que a mí me da más miedo hacerle al católico típico de hoy que estás leyendo para formarte formarme no así como propiamente formarme bueno el padre reparte unas hojitas los domingos que estás leyendo para formarte tú te formas en todas las áreas de tu vida les pregunta uno por ejemplo que es el crossfit entonces me estaban dando una explicación eso es allá todo en inglés que hay que hacer esta operación luego se hace esto otro y estudian y eso han leído y leído y le dice uno bueno y que ha leído usted Santa Teresita he leído que Santa Teresita no hacía crossfit hay que formarse hay que adquirir compromisos hay que separar tiempo en el año usted cuando hace retiro espiritual retiro espiritual me suena me suena me suena sí hay que tener retiro espiritual por lo menos dos tres días mire hoy les están recomendando a las parejas saquen tiempo para ustedes y está muy bien que se haga así tú necesitas también tiempo especial con el Señor tiempo de más silencio tiempo de adoración eucarística tiempo para hacer un examen de conciencia más profundo y hay que hacer por supuesto servicio misionero bueno esas son mis recomendaciones repasemos las recomendaciones entonces fueron primero oración personal ojalá de estructura bíblica segundo hay que informarse y hay que formarse tercero hay que adquirir compromisos específicos deje el almohadón deje el sofá adquiera un compromiso saque de su tiempo empiece a dar y cuarto reserve tiempos para su retiro espiritual anual aunque sean dos tres días y para su servicio misionero eso nos va a ayudar a tener una auténtica conversión a que la palabra conversión tenga un significado o sea mi vida cambió no fue solo que tuve una explosión como un fuego artificial no no mi vida cambió Dios hizo de mi una persona distinta gracias por su paciencia esto no estuvo tan cortico pero espero que sea útil pónganse de pie vamos a hacer una pequeña oración vamos a hacer una pequeña oración amado señor jesucristo no queremos ser parte de tu tristeza sino de tu alegría porque tu te llenaste de tristeza al ver que la gente se quedaba en el momento el milagro la emoción pero no cambiaba la vida nosotros no queremos ser parte de tu tristeza nosotros queremos ser parte de tu alegría así como tu te alegraste y nos dice el evangelio según san lucas te llenaste del gozo del espíritu santo viendo que la misión crecía nosotros queremos ser parte de tu alegría jesús sacúdenos sacúdenos del marasmo de la pereza de la mediocridad sacúdenos de nosotros las veces del mundo que pretenden normalizar el pecado sacúdenos aparta de nosotros la mediocridad señor y enséñanos a aspirar a lo que vale la pena ya que providentemente me has permitido visitar a esta hermosa comunidad con la que renuevo mi corazón y mi amor en este momento yo te quiero pedir también por tu misericordia dame la potestad de bendecir a estos hermanos que ellos puedan sentirse gozosos de ser tuyos y que tú te puedas sentir gozoso de la respuesta de amor que te dan les ofrezco la bendición con mucho cariño el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre muchas gracias mis hermanos muchas gracias